El curioso nombre del bebé que esperan Risto Humegide y Laura Escanes. Quedan semanas para el parto, pero Risto Humegide y Laura Escanes ya tienen nombre para su niña. Será el segundo para él y el primero para ella. Y se llamará. Forman una de las parejas de moda, nivel Cristina Pedroche y David Diverso casi, y todo lo que nacen tiene repercusión. Y hay que alegrarse si es para bien, un bebé siempre lo es, y aunque aún quedan meses para el parto, Laura Escanes y Risto Humegide ya tienen nombre para el suyo. Si este sábado Laura Escanes celebraba su cumpleaños más especial presumiendo de barriguita durante una escapada romántica con su marido, ahora la influencer ha querido compartir otro recuerdo de lo más emotivo. Y es que hace justo un año del viaje de Risto Humegide y Laura a Roma, ciudad que les enamoraría tanto como para poner su nombre a la hija que está en camino. Así lo compartió hace unas semanas en su perfil de Instagram con un vídeo de la pareja en la fontana de Trevi, y aunque aseguro no recordar qué deseo habían pedido, si sabían que la ciudad eterna les acompañaría por siempre. Roma será la primera hija en común de ambos, ya que Risto ya es padre de Julio, fruto de su relación anterior con Ruth Jiménez. El próximo mayo además celebrarán dos años de matrimonio, que se suman a las emociones que suponen la llegada del nuevo miembro a la familia Mejide. De 15 semanas Laura se encuentra embarazada de 15 semanas y aunque aún no se le nota mucho la tripita, ha confesado no poder parar de acariciarla. Aún así, la modelo va contando su evolución por redes sociales, como su miedo al parto. Por ello, quiere no crearse expectativas equivocadas, y acudir a clases de preparación para quedarse más tranquila. Sin duda, tanto la pareja como su familia han recibido este embarazo como un regalo, ya que para Laura, le parece magia poder crear vida.